No te gusta. Te voy a explicar por qué no te gusta. Daniela, ¿cómo sabías que estaba pensando? Yo lo sé todo. Piensa en cinco cosas, cinco cualidades que tenga esta persona. Y no se vale ni el físico ni la esencia humana. Me trata bien. No cuenta. No cuenta porque cualquier persona que hable contigo te tiene que tratar bien. Es que me parece muy lindo. No cuenta tampoco. Que sea una persona que persigue sus sueños, que te ponga a ti como prioridad y que se preocupe, eso sí cuenta. Dame cinco. Cosas que solo tenga esa persona. Que no sean ni físicas ni esencia humana. No te gusta. No te gusta. Eres una persona encaprichada. ¡Desahueva! Me encantó. Para evaluar a la persona, preguntarse. Dame cinco cualidades que tenga la persona que no sean ni físicas ni de esencia humana. Me encantó para evaluar si la persona va a ser buena en pareja o no. Te voy a decir una más. Siempre a la hora de querer formalizar con una persona, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Esta persona va a aportar en mi vida? ¿Sí o no? ¿Esta persona me va a hacer una mejor versión de mí mismo? ¿Sí o no? ¿Formulada de distintos modos es básicamente lo mismo? ¿Esta persona va a ser positiva en mi vida? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y la respuesta sabes cuál tiene que ser? Tiene que ser un sí, pero un sí rotundo. Y que no te quede ninguna duda que esa persona va a ser positiva en tu vida. Por ende, la persona te tiene que dar, punto número uno, estabilidad. ¿Qué quiere decir? No puede ir y volver cuando quiera. O estás o no estás. Punto número dos, compatibilidad. Objetivos, expectativas, forma de dar la vida, atracción, química, sexual. Y finalmente, punto número tres, compromiso desde la honestidad. O sea, te tiene que decir lo que realmente siente y lo que realmente quiere. Si la persona no te da esas tres cosas, es muy difícil que esa relación te ayude a crecer como persona. Así que, como dijo la muchacha, no te encapriches. Porque, a ver, puede que te guste, pero tal vez no te convenga. Ojo, espero que ayude.